En Moodle es posible restringir el acceso a cada elemento de la asignatura si el estudiante no satisface ciertas condiciones que puedes configurar. Estas condiciones se recogen bajo el epígrafe Restricciones de acceso que encontrarás en la página de configuración de cada recurso o actividad. Para conocerlas, vamos a crear, por ejemplo, una actividad de tipo Tarea. Activamos la edición, añadimos una actividad o un recurso y seleccionamos tipo Tarea. Tras la configuración básica, llegamos a las restricciones de acceso. Desplegamos y pulsamos el botón Añadir restricción. Los tipos de condiciones que puedes encontrar son Condición de finalización de actividad. Permite indicar cuál de las actividades del curso seleccionadas en el desplegable debe estar completada previamente para poder tener acceso. Primero, debemos decidir si queremos que a esta actividad puedan acceder los estudiantes que sí cumplen o que no cumplen las siguientes condiciones, eligiendo debe o no debe del desplegable. Ahora, habrá que seleccionar desde el desplegable qué actividad debe haber finalizado el estudiante antes de poder acceder a esta. A continuación, hay que elegir la condición que debemos aplicar. Debe marcarse como completada significa que el estudiante deberá tener completada la actividad seleccionada. Por ejemplo, supón que has creado una guía didáctica de la asignatura y la has configurado de modo que se marque como completada cuando el estudiante la consulte. Puedes entonces configurar el resto de los materiales y actividades de la asignatura de modo que sea necesario haber consultado la guía didáctica antes de poder tener acceso a ellos. Mientras el estudiante no habla de la guía didáctica, no podrá ver la actividad. No debe estar marcada como completada significa que el estudiante no deberá tener completada la actividad seleccionada. Por ejemplo, configuras un recurso de tipo etiqueta con un texto que recuerda al estudiante que tiene que presentarse en el foro titulado Foro para las presentaciones. Configuras este foro para que se marque como completado en cuanto el estudiante deje un mensaje y configuras la etiqueta con la condición de que sea visible mientras no esté marcada como completada la actividad titulada Foro para las presentaciones. Cuando el estudiante deje su mensaje en el foro, éste se marcará como completado y la etiqueta con el texto de aviso deje la deberse automáticamente. Esa condición hace justo lo contrario que la anterior. Debe estar completa con calificación de aprobado. Significa que además de completada, el estudiante deberá tener actividad evaluada con una calificación de aprobado. Esta configuración es útil cuando queremos que el estudiante realice las actividades en un cierto orden y siempre que las vaya superando progresivamente. Por ejemplo, puedes hacer que una tarea no esté disponible hasta que se haya superado una tarea anterior. Debe estar completa con la calificación de suspenso. Significa que además de completada, el estudiante deberá tener actividad con una calificación de suspenso. Esta opción es útil cuando quieras poner a disposición del estudiante material de refuerzo. Condiciones de fecha. Sirven para establecer entre qué fechas estará visible el recurso o actividad. Para ello, dispone de un desplegable donde puedes elegir fecha desde o hasta que determinan a partir de qué día y hora los estudiantes tendrán acceso a la actividad o recurso y hasta cuándo se podrá acceder. Al igual que el anterior, el estudiante debe o no debe cumplir la siguiente restricción. Si quieres establecer un periodo, añade otra restricción de fecha y configura la primera desde y la segunda eligiendo hasta, de manera que deban cumplirse las dos condiciones. Cualquier combinación de fechas será correcta siempre y cuando la fecha desde sea anterior o igual a la fecha hasta. Otro caso, por ejemplo, si quieres que se pueda acceder a este recurso desde que lo creas, pero solo hasta el 30 de octubre, se puede dejar una sola restricción eligiendo hasta y configurando la fecha en cuestión. Condición de calificación. Puedes condicionar la visibilidad del elemento a la obtención de una calificación, especificada en porcentajes, en una o más actividades de la asignatura. Puedes añadir tantas condiciones de calificación como necesites. Por ejemplo, si deseas dar acceso a esta tarea solo a aquellos estudiantes que hayan aprobado la anterior, con una calificación de al menos 50 sobre 100, habrá que seleccionarlo en el desplegable de la tarea anterior. Y en el campo calificación debe ser para poder acceder a esta práctica. Condición de grupo. Muestra la actividad solo a sus estudiantes que pertenezcan a un grupo determinado o a todos los alumnos. Tan solo será necesario elegir del desplegable el grupo que quieras que tenga acceso. En este caso, podría ser interesante utilizar la opción superior No debe cumplir lo siguiente. De esta manera, la actividad podría mostrarse a todos los estudiantes, salvo a los pertenecientes al grupo seleccionado. Condición de agrupamiento. Muestra la actividad solo a los estudiantes que pertenezcan a un grupo saciado a un agrupamiento determinado. De esta forma, puedes hacer que varios grupos vean la actividad con una sola condición. Condición de perfil de usuario. Permite ocultar o mostrar la actividad basándose en cualquier campo de perfil de los usuarios. De esta manera, se puede configurar una actividad para un solo estudiante o, por ejemplo, solo para los usuarios cuyo email contiene alumnos.urjc.es. Pulsando el icono del ojo, puedes configurar de forma sencilla como el estudiante verá en el curso la actividad condicionada antes de cumplir las condiciones que has establecido. Con el ojo abierto, que es la acción por defecto, se mostrará la actividad en gris con información sobre la restricción. Es decir, el estudiante ve la actividad, pero no puede acceder hasta que no cumpla las condiciones establecidas. La actividad se muestra al estudiante desactivada y con información de las condiciones que debe cumplir para acceder. Con el ojo cerrado, para el estudiante se ocultará completamente la actividad hasta que se cumplan las condiciones establecidas para acceder. Si quieres establecer más de una condición, puedes añadir una tras otra y configurar si deben cumplirse todas o solo algunas de ellas. Para esto, aparecerá un nuevo desplegable donde podrás elegir emparejar todo de lo siguiente para que deban cumplirse todas las condiciones o emparejar cualquiera de las siguientes para que baste con que se cumpla alguna de las condiciones para permitir el acceso. Además, cuentas con un último tipo de restricción llamado conjunto de restricciones que permite anidar las restricciones en grupos. Esto te permite una configuración muy versátil y que puede ser diferente en el conjunto que de forma general. Por ejemplo, puedes añadir una restricción simple y a continuación un conjunto de restricciones. Y dentro de este conjunto... Entonces, puedes requerir que se cumplan todas las restricciones a nivel general, es decir, que se cumpla la finalización y que el conjunto de restricciones también lo hagan. Sin embargo, puedes configurar el conjunto de restricciones de manera que para que se considere cumplido, baste con que cualquiera de las condiciones se cumpla, es decir, que el estudiante cumpla la calificación mínima o bien el campo de su perfil de usuario. De esta manera, el estudiante podría acceder a la actividad si tiene la actividad de condición finalizada o además tiene o bien la calificación mínima de la actividad o bien cumple el requisito de perfil de usuario.